¿Sabían ustedes lo fácil que es hacer deliciosa gelatina llena de colágeno 100% natural y sobre todo con muchísimos beneficios para la salud? ¡Hola, hola mis campitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper que bien. Les cuento que el día de hoy amanecí con unas tremendas ganas de gelatina. Y como ustedes ya saben, aquí en el campo no nos quedamos con las ganas de nada. Así que acompáñenme a preparar una deliciosísima gelatina natural, pero sobre todo muy buena para la salud. Así que vamos ahí. Como la gelatina que voy a hacer es de patas de vaca, ahorita voy a proceder a cortárselas. No, mentira, no se la crean. Yo ya tengo aquí dos patas de vaca que están respectivamente peladas, lavadas y cortadas de esta manera que es como yo las quiero. Vamos a colocar las patas en una olla bien grande como la que yo tengo aquí. Y si ven que por eso es muy importante hacer estos cortes para que ingrese mejor a la olla. Vean. Súper facilito. Ahora le vamos a agregar una buena porción de agua. Vamos a tapar y la vamos a llevar al fuego para que se cocine durante seis horas. Hay que meterle muchísima leña para que así se cocine súper bien y suelte todo el colágeno que tienen las patas. Una vez que comience a hervir se va a hacer esta espumita, la cual tenemos que retirar. Bueno, ya se retiró sola. En el transcurso de las seis horas el agua se va a ir secando. Y pues es muy importante que le vayamos agregando más agua hasta que se completen las seis horas. Volvemos a tapar y que se siga cocinando. Ya que hayan transcurrido las seis horas de cocción, es momento de retirar las patas del agua. Miren como están bien cocinaditas. Esto ya te lo puedes comer en un caldo o como tú desees, pero esto ya no nos sirve para la gelatina. Ahorita me vine al huerto a llevar unas florcitas de jamaica que también voy a necesitar para hacer la gelatina. Una vez que ya tengo solo el líquido, voy a colocarle las tres flores de jamaica que acabé de cosechar. Y esto le va a aportar sabor y sobre todo color natural. Ahí le vamos a dejar cinco minutitos para que la jamaica suelte sus propiedades. Porque si no sabían, también es muy buena para la salud. Para endulzar, yo en esta ocasión voy a utilizar azúcar blanca. Pero si ustedes quieren que su gelatina salga mucho más saludable, pueden utilizar miel de abeja, miel de caña o panela. Que son endulzantes naturales. O si quieren, no le ponen azúcar y tienen una gelatina sin sabor. Como quiero que el color de mi gelatina salga más intenso, le voy a colocar muchas más flores de jamaica. Ya que el agua haya tomado el color que yo deseaba, ahorita es momento de retirar ya del fuego. Ahora vamos a necesitar un recipiente y una cernidera. Y vamos a colar nuestro caldito ya para que nos quede solo lo líquido. Lo amarillito que pueden observar en la parte de la superficie es la grasa natural de la pata. Y como yo no quiero esto en mi gelatina, con la ayuda de una cuchara voy a ir retirando con muchísimo cuidado. Como pueden ver que lo estoy haciendo. Miren nada más cuánta grasa ya he retirado. Que es muchísimo, pero esto tampoco lo voy a botar. Ya que me puede servir para freír algo o para preparar cualquier otro tipo de comida. Ya que como es un aceite natural, no es malo para la salud. Así es como se ve después de haber retirado lo máximo que pude con la cuchara. Pero ahora para retirar al 100% toda esta grasa, me voy a ayudar de unas servilletas. Y con muchísima paciencia voy a ir haciendo que la servilleta absorba todas las grasas. Hasta que el caldito nos haya quedado así de limpiecito. Absolutamente sin nada de grasa. Lo que vamos a hacer a continuación es llevar el caldito a la nevera durante una noche. Pero no la vamos a colocar en la parte del congelador, sino en la parte de abajo que es medio al ambiente. Ya después de una noche en reposo en la refrigeradora, ya tenemos nuestra gelatina. Miren. Con un color súper bonito y sobre todo natural. Ahora sí, vamos a cortarla para comerla. Miren, así es como queda la gelatina. Y súper suavita. Esta gelatina, además de ser bien deliciosa, como les dije, es muy buena para la salud y contiene muchísimo colágeno para siempre mantenerte tan joven y bella como yo. Es una mentira. Sinceramente no les voy a mentir. Esta gelatina, al ser de pata de vaca, sí sabe un poquito a caldito de res. Pero es una nadita. Casi ni se siente. Al menos yo no. Y bueno, mis campitos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Gracias por acompañarme. Les mando un abrazo enorme, enorme de oso. Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao, los amo mucho.